¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aunque hemos querido luego, no hemos podido. Entonces, bueno, nos vamos con la sensación de haber hecho un desgaste que no nos ha servido para nada. Le quería preguntar por Diego Costa, que ha cambiado el partido. Y le quería preguntar también por si esto ha habido hecho con la actitud de sus jugadores con Diego Costa. ¿No se han defendido un poco? ¿Ya me deja más en el pique que en defenderlo? Bueno, puede ser, no sé. Yo lo que he visto es que en otros partidos nosotros nos hemos salido de aquí con los lesionados, con los golpes y con los goles en contra y perdiendo el partido. Y hoy hemos igualado un poco eso. Pero sí que es cierto, vuelvo a reiterar lo que dije durante la semana. A mí Diego Costa me parece un magnífico futbolista que a mí me gustaría tenerlo en mi equipo. Es problema del rival si cae en las cosas que él propone o no. Y nosotros creo que más que eso ha sido coincidido su salida, obviamente, con el gol. Y a partir de ahí se nos ha puesto todo al revés. Y yo creo que era más eso que lo otro. No tenemos ningún problema con Diego Costa. Le reconocemos como lo gran futbolista que es. ¿Qué te ha parecido, Pablo? Bueno, es pronto para sacar conclusiones de nadie que lleva muy poco tiempo y que juega un partido casi recién llegado. Es un jugador que nos va a dar velocidad y que nos tiene que ayudar. Nos queda toda la segunda vuelta por delante y con el optimismo de pensar que podamos hacer una segunda vuelta buena y a luchar por lo máximo que podamos. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.